NDR Radio 103.9, lo demás es silencio. Varias son las informaciones que se tejen sobre la realidad que viven los propietarios no residentes estables, pero muy pocas son las confirmaciones. Por ejemplo, nosotros tenemos entendido que van a realizar una segunda caravana al retén policial que oficia en el acceso al casco urbano de General Lavalle el próximo sábado, pero esta vez con la intención de ingresar al partido de la costa. También sabemos que el gobierno de Cristian Cardoso intenta dividir a este sector convocando a reuniones presenciales a algunos de los propietarios, a otros los llama por teléfono. También hoy nos anoticiamos que el gobierno de la Nación en conjunto con el de Provincia de Buenos Aires habrían decidido, y esto lo digo en potencial supuestamente, que a partir del próximo 1 de noviembre en todos los centros turísticos del territorio bonaerense podrán ingresar, podrán acceder a ver el estado de sus inmuebles los propietarios no residentes estables. Pero por todo esto y algo más seguramente, vamos a conversar y tomamos contacto por ello con la localidad de Saiza, con Laura Bernal, propietaria no residente estable, quien posee una vivienda en San Bernardo. Laura, buen día y muchísimas gracias por atendernos. Buenos días para ustedes y gracias a ustedes por estar siempre con nosotros. Bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Antes de hacer la primera consulta, te voy a invitar a que hagas catarsis. Todos los sentimientos y sensaciones que tengas de este momento. En realidad la primera creo que es defraudación. Nosotros estamos solos en esto. El municipio hace reuniones, como que va a abrir la parte de turismo, sale a dar notas, y nosotros parece que somos una parte de eso. Y no es esa la realidad. Nosotros somos propietarios, porque nuestra condición de no residentes no anula nuestros derechos como propietarios. Entonces, ese es el problema. Nosotros ya hicimos una caravana de la cual nos prometieron un montón de cosas, y cuando llegamos acá fue otra cosa. O sea, no nos dieron los que nos prometieron allá. A mi punto de vista, porque bueno, hay varios criterios, nos trajimos nada más que siete líneas de teléfonos para que la gente se pueda comunicar. Las 72 horas que nos dieron ya estaban. O sea, ya se habían pedido. Entonces, bueno, igual se terminó todo en un embudo, porque Cristina no podía llamar a todos a la vez. Entonces la gente sigue, sigue intentando. Después la página, la página colapsó en una hora, y nos siguen. Nosotros tenemos la sensación de que sigue pasando el tiempo. Y nosotros seguimos en la misma situación del 4 de septiembre. Indudablemente sí existe una dilación muy urdida, muy bien urdida, por el gobierno local. En conjunto también, por supuesto, con las distintas gestiones que tienen que ver con la provincia de Buenos Aires y la Nación en esto. Pero vos sabés que me diste el título para después colocar la nota informativa a nuestra página. En una sola palabra lo ponemos a definir. Defraudación. Esto es lo que sienten, por lo menos en una gran mayoría, los propietarios no residentes estables. No de ahora, desde hace muchísimos meses. Y esto se va exacerbando, incrementando, en lugar de ir devaluándose este sentimiento, lamentablemente. De todas maneras y a pesar de estas reuniones esporádicas que el Intendente Cristian Cardoso ha tenido con algunos propietarios no residentes estables. Laura, te pregunto. ¿Confirman ustedes la caravana para el próximo sábado? Nosotros sí confirmamos la caravana. Nosotros en realidad somos propietarios autoconvocados. Decidimos no llamarnos más residentes porque es un término que no lo hacemos propio. No sentimos que somos propietarios, nada más. La caravana sí, porque nosotros no nos sentimos representados absolutamente por nadie, ni tenemos ningún contacto, ningún referente, ni nada. Nosotros tenemos un grupo de Facebook, que somos 15.000 personas, las cuales vamos por nosotros y por nuestros derechos. Así que el 10 de octubre, a las 10, estaremos en el puesto de Lavalle, esperando que alguien nos aclare la situación, que alguien se presente. Este señor Cristian Cardoso, a ver si nos atiende. Y yo le digo, y se hace presente para que, bueno, nosotros tener en claro algo y, bueno, haremos un acta, citaremos un escribano, algo que no se pueda volver atrás. Que nosotros estemos seguros que nos dan y que se va a cumplir. Nosotros necesitamos la libre circulación en nuestras casas. Y no tener la tobillera. Porque yo llego a mi casa y necesito ir a comprar un clavo y no puedo. Y si bien respetamos el decreto 297, este incluye en la primer fase que a los lugares de cercanía se puede ir a comprar. Por lo tanto, ese derecho también nos tiene que ser válido a nosotros. Sí, además me parece... Si nos vamos a cajar. Me parece que en esta situación... Con el decreto 297. Entiendo. Me parece que en esta situación hay mucha discriminación. Vos fíjate lo que sucedió, no sé si estás informada al respecto. Por lo tanto, el ex intendente del Partido de la Costa, actual o ex diputado también y actual asesor de la cartera de salud en el orden local, Juan de Jesús, se contagió de coronavirus. Pero no se atendió los tres nosocomios del distrito. Lo trasladaron a Florencio Varela. Es decir, yo me ponía a pensar, ¿qué cavilará la gente de Florencio Varela que tiene una propiedad en el Partido de la Costa y no puede ingresar? ¿Les es impedido el ingreso? Porque además estamos hablando de un contagio confirmado, ¿eh? No de una suposición. De un contagio por coronavirus confirmado. Nosotros tenemos gente que es de Florencio Varela y es de la zona. Ajá. Y en un principio dijimos, no, no puede entrar, hay que hacerle un escrase, pero nosotros no somos esa calidad de persona. Bueno, nosotros entendemos que se vino a atender acá y, bueno, perfecto. Pero lo mismo necesitamos nosotros. Como nosotros comprendemos la urgencia de él, de no elegir su partido para atenderse y elegir el AMBA o un distrito en especial, necesitamos que ellos también entiendan que nosotros tenemos que entrar a nuestras cajas. Exacto. O sea, todos tenemos los mismos derechos. Tal cual. Por eso yo resaltaba la parte hipócrita de todo esto, ¿eh? No porque me muestra en contra de que una persona cualquiera, así fuese un ex intendente, decida ir a atenderse de manera sanitaria, cuidar su salud, en definitiva, a donde se le plazca. En eso estamos de acuerdo. Pero sí, yo denuncio y deploro la actitud hipócrita. Para algunos sí y para otros no. Es así, exactamente. Es para unos sí y para otros no. Laura... Acá todavía hay mucha gente que no entró y que tiene robos y situaciones de familia, hijos separados, papás que no ven sus hijos. Y sin embargo seguimos esperando. Ahora esto de la... Cada vez que aparece una marcha, Cristina llama como loca. Domingo, 11 de la noche, 10 de la noche. Y te quiero contar algo muy especial que me pasó ayer en forma personal y algunos compañeros de mi grupo de la caravana. Dale. Nosotros no pedimos permiso. Yo soy de la idea de que yo tengo que entrar a mi casa sin permiso. Perfecto. Y como yo mucha gente. Por lo tanto no brindamos nuestros números de teléfono a ningún referente. ¿Y cómo me llamó a mí Cristina? Perdóname, perdóname, Laura. A la gente de mi grupo. Laura, discúlpame. Cuando nombras a Cristina, ¿a quién te referís? Porque mucha gente puede no conocerla. Cristina es la persona supuesta que llama del municipio. Que en realidad hay muchas. Cristina, Salberto, ayer había Roberto. Está bien, está bien. Vamos a simplificarlo en Cristina, la voz del municipio. Sí, de ordenamiento urbano seguramente. Exactamente. Bien. Entonces, ¿cuál fue mi pregunta? ¿Quién le dio mi número a Cristina? Ajá. Porque mucha gente se asustó. Porque te llamo una persona del municipio, tiene tu DNI, tiene donde tenés tu propiedad, tiene tu teléfono, y vos no te anotaste, entonces esos datos, ¿de dónde los sacaron? Tal cual. Suena por demás peligroso, además, ¿no? Teniendo en cuenta muchísimas situaciones similares en este sentido. Fue rápida la respuesta, porque yo llamé directamente a planeamiento urbano, porque yo necesitaba saber de dónde habían sacado mis datos. Y me dijeron que fueron pasadas las listas. Ellos solo llamaron a la lista de la gente que pasaron los referentes. Entonces, a ver, gente del municipio, o que trabaja con el municipio, se están metiendo los grupos de WhatsApp y pasando listas de teléfono al municipio. Ahora, perdóname, Laura. Y para autorización. ¿Esto no tiene que ver con la división que han generado desde los ámbitos estatales, en cuanto al Partido de la Costa, por supuesto, entre los propietarios? Sí, ellos buscan dividir, porque divide y reinará. Claro. La idea era desincular la caravana. Fue mi contestación. Que ellos iban a hacer todo lo posible para desarmar la caravana. Eso te contestaron. Entonces, ellos están tratando de llamar a todo el mundo de esa lista que va a ir el 10, que vamos a ir el 10, porque siguen bien, y más que nunca. Y entonces a esa gente le dan permiso para el 8, para el 9, para el 10, porque la idea es que lleguemos a la valla y tengamos todos el permiso. Claro. Evitar el conflicto. Tejía, sucia, pero buena. De parte de ellas, ¿no? Que, la verdad, a mí no me parece. Pero bueno, quizás cada uno tenía su criterio de cómo se maneja, ¿no? Está bien. Una verdad de perogrullo es saber, conocer, Laura, que cuando ustedes lleguen al retén policial el próximo sábado, van a ser allí detenidos. ¿No es cierto? Detenidos en cuanto a no permitirles el ingreso al Partido de la Costa. ¿Van a exigir nuevamente la presencia de Cristian Cardoso o van a aceptar que les envíen funcionarios de segundo rango como la anterior oportunidad? No. No porque la otra vez a nosotros no nos sirvió. Nosotros necesitamos que él venga y declare que nosotros podemos entrar de su palabra o que sirve un acta o, no sé, algo que a nosotros realmente nos ampare nuestro derecho. Y que después las palabras no se las lleven el viento. Porque por más que salga en la tele lo que ellos nos dieron, después no se cumple igual. Entonces nosotros necesitamos una seguridad para nosotros. Si no ha sido siete meses que seguimos con la misma, y pasa el tiempo, el tiempo, el tiempo, va a pasar un año y vamos a seguir. Porque, ¿qué pasa? Vos ponete que nos digan, sí, entran ustedes el sábado. Entren. Nosotros estamos tres, cuatro días en nuestras casas, diez, lo que sea. Y después te dicen, no, no entran más porque tenemos un rebrote. Y otra vez empezamos la lucha con las caravanas de vuelta. No. Tal cual, sí. No, no, no. Necesitamos una seguridad. Y además el retín que ellos arman ahí, tampoco es algo constitucional. No, no, la policía en realidad no es de la misma jurisdicción. No, no es algo que se puede hacer. No pueden cortar una ruta. De la misma manera que nosotros no podemos cortar, eso tampoco. Bien, aguardame un segundito que me parece que hay alguna consulta, alguna pregunta de algún oyente, cabezón. Tenemos un mensaje de Fabiana Castro que justamente adhería a las palabras de Laura y decía, somos propietarios residentes no estables. Bien utilizado el concepto asiduamente por la radio. Desde el momento que adquirís una propiedad, adquirís derechos y obligaciones. Hoy pareciera que solo cuentan las obligaciones y con la suba tremenda de tasas del año pasado, dirigido del oficialismo en gestión del gobierno en curso en la costa, contando que la mayoría de los propietarios abonamos el año por adelantado. Cada día queda más expuesto el sistema feudal de arrasar todos los derechos adquiridos, tanto para los propietarios no estables como para los residentes. Tal cual. Bueno, escuchaste el mensaje, Laura. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Más allá, digo, del pago o no de los impuestos, me parece como un derecho que tiene que ver con la libertad humana, poder ingresar a tu hogar, en definitiva. Más allá de que lo utilices o no de manera sistemática. Es así, nosotros necesitamos entrar a nuestras casas. Nosotros no somos turistas. Basta de encuadrarnos, bajé ese término, que no nos... Un turista es alguien que va a pasear a un lugar y se quede una noche. Nosotros vamos a nuestra casa. Claro. Tenemos que arreglar, ventilar, quedarnos, estar. Para eso la tenemos y para eso elegimos, porque nosotros elegimos tener esa casa ahí. O ese departamento. Entonces, nosotros necesitamos ir hace ocho meses, que no podemos disponer de nuestra propiedad. Sí, yo quiero decir algo. Porque el DNU tampoco dice nada. O sea, no hay nada que prohíba que nosotros podamos estar en nuestra propiedad. Tal cual. Yo no quiero decir esto en detrimento del turista, pero me parece que la diferencia es que ustedes tienen un compromiso diferente con el lugar. Que no lo tiene un visitante. Pero más allá de eso, el compromiso incluso hasta... Si se quiere, afectivo con el lugar. Porque por algo eligieron tener una vivienda en el Partido de la Costa y no en otro. Exactamente. Nosotros... Yo voy todo el invierno, por ejemplo. Tengo actividad en verano laboral, entonces pago mucho tiempo en invierno allá. Me encanta. Mi casa, mi balcón, el mar, el frío, es el atardecer, es el amanecer. Tú me estás quitando un derecho más allá de mi propiedad. O sea, un derecho de mi forma de vida me estás sacando. En el supuesto... Tú me estás permitiendo hacer lo que yo quiero o lo que necesito, digamos. Es una restricción, sí, a la libertad, indudablemente, como tantas otras. Laura, en el supuesto de que no asista el próximo sábado el intendente allí al retén policial, ¿cuál va a ser la actitud que van a adoptar? Nos vamos a poder esperar. Lo que sea necesario. Estamos preparados para quedarnos. Bien, tenías conocimiento que aparentemente... Porque viste que acá todos los mensajes que provienen del ámbito oficial son confusos e inciertos. Que aparentemente, digo, a partir del próximo 1 de noviembre, permitirían el ingreso de los propietarios no residentes estables a las distintas localidades turísticas de la provincia. Los rumores son los rumores. Cuando ellos pongan algo oficial, bajo un decreto, bajo un acta, bajo una forma, no sé. Que no sea solo poner un mensajito en Facebook o en una página que solo borran y quedamos otra vez en la misma situación. Bueno, que vengan el sábado y nos oficialicen ese acuerdo, ese trato, esa oportunidad, lo que nos van a brindar, y especialmente todo lo que va aparejado con eso. Porque ellos te dicen la buena, pero después no te dicen los requisitos que ellos van a pedir. Tal cual. Entonces nosotros, para poder llegar a un trato, necesitamos saber todo lo que ofrecen y lo que piden. Exactamente. A ver si estamos de acuerdo. Exactamente. Laura, te agradezco la deferencia de haber conversado con nosotros, y así como yo te permití hacer una catarsis en el inicio de la entrevista, ahora te invito a que me ayudes a cerrar este bloque. Mirá, te digo, yo ahora voy a compartir una frase que tiene que ver con una presentación del programa. Cuando yo llegue a la parte Se Llama, vos tenés que decir, la radio ha vivido equivocada, ¿estamos? Perfecto. Bueno, ahí va, ¿eh? Este programa, que detesta las corbatas, no por estilo del vestir, sino porque las asemeja a un torturador que intenta estrangular las palabras, que por siempre dirá, a pesar de tantos nudos, se llama La radio ha vivido equivocada.